Ya le hemos contado, estamos de regreso y le hemos contado que la CEMARNAT ha presentado un nuevo plan de manejo del área natural protegida del Nevado de Toluca. ¿De qué se trata este documento? ¿Y qué es este plan de manejo? Bueno, pues yo tengo en la línea telefónica a Rafael Paquiano, el secretario de CEMARNAT. ¿Cómo estás, Rafa? Buen día. Por el tiempo. Y bueno, al contrario, Rafa, es que entraste un poco cortado, o yo te escuché cortado, pero muchas gracias, gracias, bienvenido. Ayer viste una conferencia de prensa y explicaste un poco todo esto de las 17 mil hectáreas de bosque que no van a desaparecer, que por ningún motivo van a desaparecer. ¿Nos explicas, Rafa, de qué se trata este plan de manejo? Por supuesto, nada más, primero déjame nuevamente aclararle a tu auditorio, con el plan de manejo que anunciamos no van a desaparecer 17 mil hectáreas de bosque, y tampoco se van a construir ni campos de golf, ni centros comerciales, ni hoteles, ni absolutamente nada. ¿Qué sí va a pasar con el plan de manejo? Vamos a tener un bosque en mejores condiciones, porque hoy el bosque del Nevado de Toluca, de la, está, se enfrenta a amenazas muy fuertes, está en peligro. ¿Por qué? Porque hay tala clandestina, porque hay problemas de plagas muy graves, y ¿por qué? Porque también hay invasiones que están cambiando el uso de suelo también para hacer actividades agrícolas. ¿Qué sí va a pasar con este plan de manejo? Que vamos a hacer frente a estas amenazas. Vamos a tener en mejores condiciones el bosque, se va a recuperar área boscosa, y también los más de 5 mil habitantes que hoy viven ahí van a poder tener mejores ingresos y una mejor calidad de vida. La idea es poder convertir a estas 5 mil personas en nuestros mejores aliados para conservar el Nevado de Toluca. Ahora, ¿por qué se había manejado esta versión, Rafa, de que iban a desaparecer las 17 mil hectáreas? Porque esas 17 mil hectáreas es equivalente al 33% del área del Nevado de Toluca. En esas zonas hay subzonas de aprovechamiento de recursos naturales. Eso no quiere decir que eso es tala de ese 33% o 17 mil hectáreas. Ahí, estas 5 mil personas podrán aprovechar el musgo, podrán realizar actividades ecoturísticas como las que hoy se llevan a cabo como senderismo. Van a poder producir hongos y venderlos, poder aprovechar las ramas de los árboles para poder hacer escobas, y también van a poder hacer manejo forestal sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Que van a poder curar el bosque de las plagas, van a poder hacer aclareos, retirar árboles, hacer obras de prevención de incendios como brechas contra fuego, y también podrán pedir permiso para hacer algún aprovechamiento de algunos árboles. Esto está demostrado en todo el mundo, y el Estado de México, Adela, es la muestra clara de que en México se puede hacer manejo forestal sustentable y recuperar el bosque. En el Estado de México es el único Estado de la República donde cada año se recuperan 10 mil hectáreas de bosque que antes no existían. En todo el país se pierden alrededor de 90 mil hectáreas, que por cierto es una cifra que en la administración del presidente Peña Nieto hemos reducido de manera muy importante, porque en los 90 se perdían más de 300 mil, pero en el Estado de México, mientras en todo el país se pierde bosque, en el Estado de México, gracias a este manejo forestal sustentable, se recuperan 10 mil hectáreas por año. Y esto pasa en Finlandia, esto pasa en otros países como en Canadá también, donde manejando el bosque se puede regenerar y se puede recuperar, y eso es lo que queremos que pase en el Nueva Toluca. Ahora, entonces lo que va a pasar es que se va a ver beneficiado, ¿no? O sea, la situación que vive actualmente el nevado de Toluca es que sí necesita de alguna manera ser rescatado, pues. Sin duda, y eso es lo que queremos hacer. Y déjame también compartirle a tu auditorio que el Instituto de Geografía de la UNAM tiene un sistema de monitoreo que está verificando qué está pasando con el bosque del Estado de México, si se está degradando o si se está incrementando su cobertura. Y la idea es poder hacer reportes periódicos que va a ser información desde luego pública, para que la gente pueda ver cómo gracias al plan de manejo se va a empezar a regenerar el bosque y vamos a poder ampliar su cobertura forestal. Eso es lo que queremos hacer, y no solamente en el Nueva Toluca, pero también en todo México. Ahora, esto que has dicho de las 17.000 hectáreas, que va a haber este aprovechamiento forestal maderable, tradúcenos, ¿qué quiere decir, Rafa? Esto quiere decir que... Porque es ahí donde entra la confusión de que va a desaparecer. No, porque si en una hectárea tú tienes 100 árboles y los cortas al 100% y los dejas pelón, eso está a la clandestina, eso está prohibido, no solamente en el Nueva Toluca, sino en todo México. ¿Qué quiere decir aprovechamiento forestal sustentable? Que en esa hectárea tiene que ir un técnico forestal certificado ante Semarnat, recorre el predio y dependiendo las condiciones del predio puede identificar algunos árboles, solo algunos, que podrían ser cortados y que no van a afectar ni las características del bosque, sino que van a permitir su regeneración. Ese estudio que hace este técnico forestal se somete ante la Semarnat, y la Semarnat evalúa si cumple o no con los parámetros de ley. No nada más va a aplicar el plan de manejo en el Nueva Toluca, sino siguen aplicando diferentes leyes como la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. El plan de manejo, por ninguna razón, es una carta abierta a que alguien llegue y tale todo el Nueva Toluca. Eso es totalmente falso y jamás lo permitiría. Ya. Bueno, pues entonces va a empezar esto, lo anunciaste el 21 de octubre pasado, ayer diste esta conferencia de prensa justo por este malentendido, ¿no? Así es, y de verdad te agradezco mucho la oportunidad de poder clarificarlo, porque, insisto, lo que queremos hacer es cuidar el Nueva Toluca, incluso mejorar sus condiciones y mejorar la cobertura forestal. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafa. Gracias por aclarar este asunto aquí. Un saludo a todo, Victoria. Igualmente. Gracias, Rafael Paquiano, secretario de Semarnat.